El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 24 de San Mateo. Una advertencia severa de Cristo preside el texto que hemos escuchado. Nos invita a estar vigilantes, velad. El llamado a vigilar es propio de aquel que sabe que hay tesoros grandes que están en riesgo de perderse. En esta ocasión quiero destacar un pequeño detalle del texto que tal vez puede pasar inadvertido a algunos. Nos dice Cristo al principio del pasaje que hemos escuchado. Si el dueño de casa supiera a qué horas viene el ladrón. Así nos dice al principio el dueño de casa. Pero en la siguiente frase comenta. ¿Dónde está el criado fiel que reparte la ración a sus horas? Y es evidente que cuando habla del dueño de casa, que tiene que estar atento para que no lo roben, pues nos está hablando a nosotros. En ese caso, los dueños de casa somos nosotros y podemos decir que la casa es nuestro propio ser, particularmente los bienes que Dios ha construido en nuestra vida. Así, por ejemplo, nuestra fe hay que cuidarla. La gracia, la amistad con Dios hay que cuidarla. Tantos bienes que Dios nos ha dado, hay que cuidarlos. Por ejemplo, qué importante es que se enseñe a los niños, a las niñas, a cuidar el tesoro de su pureza. Qué importante es que en los países, en los distintos lugares, se guarde el tesoro de la paz en la justicia. Allí donde poco a poco se va logrando un camino hacia la paz. Ese es un tesoro que hay que cuidar. Y de algún modo nosotros somos dueños de ese tesoro. Pero después Cristo nos llama a los criados. Los criados que tenemos que ocuparnos de otros. Tenemos que dar la ración, dar la porción, dar el alimento, tomar cuidado de la servidumbre. Entonces, fíjate, ese juego que se presenta, ese juego entre esas dos palabras. Somos dueños y somos criados. O tal vez, dueños es lo que nosotros creemos que somos. Y criados, es decir, simples administradores, eso es lo que en verdad somos. A veces nos creemos demasiado dueños de nuestras cosas. Pero llega la muerte y se ríe de todo eso, porque todo hay que dejarlo. O sea que nos creíamos dueños y en realidad solo estábamos administrando. Esa es una interpretación posible. Otra interpretación es, mira, toma las cosas, asume tus responsabilidades como las asume el que es dueño. Pero, al levantar tu corazón hacia Dios, asume la gratitud como el que simplemente es un criado. Según dice Cristo en otro pasaje. Después de cumplir con todo lo que Él nos ha mandado, tenemos que repetir, somos criados que hicimos lo que teníamos que hacer. En todo caso es bien importante, bien interesante ese contraste entre lo que significa el criado y lo que significa el dueño. Y es importante ver que el criado, el administrador, no tiene que preocuparse únicamente de sí mismo. Sino que para ser un buen criado, tiene que aprender a preocuparse de otros que también han de administrar otras cosas. Y ahí aparece esa dimensión hermosa del amor al prójimo. El verdadero servidor de Dios se convierte en servidor del prójimo. El criado, es decir, el siervo, es decir, el servidor de Dios, hará bien su tarea solamente si aprende a servir bien a sus hermanos. Acojamos esta enseñanza. No nos creamos demasiado dueños, pero sobre todo aprendamos que servir a Dios implica servir a nuestros hermanos con el corazón generoso y providente que el Señor ha mostrado en nuestra propia historia.